y hola qué pasa cracks cómo están bienvenidos aquí estamos en una nueva update de a one piece game brothers hace unos momentos a las 8 35 pm ahora méxico metieron la update 4 bleach x aopg vale o sea que metieron cosas de bleach metieron una nueva isla la cual se llama hueco mundo un nuevo estilo de espada la espada que o caso y get su y unas cositas más que ahorita les voy a platicar si ustedes les gustan estas vainas regálenme ese grandioso super like por ahí suscríbanse y tienen todas las notificaciones como frutas y verduras también agua bien se van a estar en ejercicio vamos con una intro y luego con la vaina de hoy perfectísimo como ven la espada ya me salió tiene el chance de europeo de un 2% derrotando al boss ice en o desde el soul reaper andre ofreciendo 15k de gemas o 2000 robux esta espada tiene la habilidad especial esa que menciona y te da un 20 por ciento de bufeo en el daño de cada habilidad de la espada también aumentaron la capacidad de las gemas me parece de 10k ahora ya puedes tener 20k de gemas ahorita les voy a mostrar el show que es de la espada y les voy a mostrar a donde la conseguí vale aquí está vean este la que o caso y get su 2% de probabilidades de obtener bastante fácil yo creo y vamos a probar el primer poder distancias nada más y luego vamos a ir a probar el daño con smoky primero tenemos el shadow 63 raikouhou vale es este se ve épico la verdad luego tenemos el shadow knighting juro hitsugi recuerden esta es la espada de aysen aysen hace visiones por ahí hace ver visiones a las personas vale y el otro poder sería trujado knighting juro hitsugi pero para activar este poder se tiene que activar el shikai que es una vaina aparte del haki por ejemplo ahorita yo tengo haki nada más que no se ve en la espada ok entonces si yo activo el shikai se ve esta cinemática vale dice el poder total de la hipnosis ok esto hace un bufeo del daño del 20 por ciento en todos los estilos vale en todas las habilidades perdón ok tanto en jado como en jado y nos deja utilizar el trujado nighting juro hitsugi vamos a ver si hace una modificación en el shadow 60 y raikouhou vale es parece igual lado nighting juro hitsugi se parece igual a lo que vimos anteriormente y el trujado nighting juro hitsugi ok ahora sí vamos a probar los daños vale la verdad que tuve bastante suerte yo creo al segundo intento de matar a aysen me salió primero vamos a probarla sin el shikai ya le quité el shikai con la efe y vamos a probar el primer daño que sería el jado 63 raikouhou hoy no vi cuando le hizo es que salte el brother bueno probemos curo hitsugi a ver 53 mil o 500 mil no 53 mil vale ahorita los stats que tengo son estos de espadas 712 así que puede ser bajo el daño a ver en raikouhou 41 mil vale y ahora activemos el shikai ok perfecto a ver jado no 63 48 mil vale uro hitsugi 56 mil y trujado que ahora sí ya nos permite utilizarlo 101 mil un brother está épica esta espada recuerden que es edición limitada una vez se vaya el evento ya no se va a poder obtener así que mucha suerte brothers donde se consigue la kioka suigetsu pues obviamente en la nueva isla tal vez lo más experimentados en el juego dirán ah bueno voy al island tracker busco hueco mundo por aquí pero pues no aparece esa isla acá vale pero está bastante sencillo ubicarla por ejemplo aquí estoy en down island vean eso sí lo pueden ubicar aquí en el island tracker down island es donde estoy y pues literalmente se ve desde acá es una isla enorme brothers vale y la otra forma sería desde el lockdown vean también está súper cerca pero yo les recomiendo más de down island bueno entonces vamos a visitar la isla y les voy a comentar otras cositas por ahí perfecto ok ya estamos por aquí vale y hay dos formas de obtener la kioka suigetsu vale llegando de down island se van derechito 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 esta es la segunda forma de cómo conseguirla ok aquí doblan tantito a la izquierda y vamos a encontrar algunos npcs esta es la misión que nos da a ver cómo es la misión dice que nos da esta misión y hay misiones de eliminar 10 hollows 10 espadas y un ice en vale esos los pueden encontrar aquí en toda la isla ok esas fueron las misiones vamos a ver ahorita dónde se consigue la espada la segunda forma vale la que no les va a gustar a muchos esa se consigue acá derechito de donde estamos vean aquí se encuentra el soul reaper andre este brother nos la puede dar por la cantidad de 15 mil gemitas o por 2000 robux vale le hablan dice hola soy andre soy de una diferente dimensión te gustaría comprar la espada de aysen que se llama kioka suigetsu le dan que sí y aquí te dice con gemas o con robux vale bueno aquí le va a dar gemas pero no tengo a mí me salió derrotando a isen y dónde está ahí se preguntará bueno ahorita vamos a ver bueno pues una vez llegando a la isla desde down island se van hacia el lado izquierdo vale ok vean allá está down island se vienen por acá y luego doblan tantito a la derecha vale da un island por allá y vienen hacia acá aysen está muy roto la verdad baja mucha vida ahorita les voy a mostrar más o menos bueno aquí abajito está aysen brothers chequense nada más cuánto me baja este güey me voy a activar el hack y espérenme vale ya tengo el hack y y vean más o menos cuánto baja me mató de un solo golpe ok así que está muy potente brothers yo les recomiendo atacar desde esta esquina desde aquí si tienen frutas que tengan poderes a distancia pero que no puedan volar vean yo por ejemplo lo atacó así y ahí le estoy haciendo daño ahorita mi poder de soul baja como 270 mil de vida entonces necesito prácticamente como atacarle unas ocho veces web como un millón dos millones por ahí de vida le pongamos web más o menos como dos millones y algo pero la verdad que sí está muy potente así que cuidado yo les recomiendo atacar desde lejos la magneta tal vez les podría servir aquí y vean listo murió una vez que derroten aysen si los reinicia hacia su spa un anterior significa que obtuvieron la yo caso y get su vale el arma nueva edición limitada sin más espero les haya gustado regálame ese like suscríbanse en todas las notificaciones y nos veríamos en un próximo vídeo de one piece game o de roblox y y y y y